¡Aplausos a los hombres! ¡Aplausos a los hombres! ¡Vamos, Fermi! Todo el tiempo, grabado la mente Todo lo del pacto, más claramente Siempre he pensado y ya está Tengo compasión porque ¡soy el regalón! ¡Yo soy el regalón! ¡Soy el regalón! ¡Yo soy el regalón! ¡Soy el regalón! ¡Yo soy el regalón! ¡Soy el regalón! Yo soy el reclador, soy el reclador 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 ¡Yo soy el mercador! 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 ¡Gracias!